Jaime Saldarriaga fue uno de los galanes de la televisión entre las décadas de los 70 y los 80, de familia paisa, hijo del actor José Saldarriaga y el libretista y también actor Ricardo Saldarriaga. Estuvo casado con la actriz Marta Estela Calle, con quien procreó un hijo, quien hoy lleva su mismo nombre. El joven galán empezó a tener reconocimiento a nivel nacional gracias a su protagónico en la telenovela Lejos del Nido, junto a la actriz y presentadora María Cecilia Botero. Pero sin lugar a dudas, convertirse años después en Hernancito, el consentido y dísculo nieto de Doña Brígida Paredes en la recordada telenovela La Abuela, protagonizada por la primera actriz Teresa Gutiérrez, afianzaron su popularidad y se convirtió en uno de los galanes más deseados de la televisión colombiana. Dentro de las producciones en las que Jaime Saldarriaga tuvo la oportunidad de trabajar fueron El Virrey, El Cazador Nocturno, El Hombre de Negro, Manolita Sáenz y Casa Brava. Es en 1985 que su popularidad vuelve a reverberar gracias a su protagónico en la producción El Siete Mujeres, donde asumió el rol de Emilio Góngora, un cazanova costeño malhumorado, un mujeriego empernido a buena vida que tiene que lidiar con los enredos de faldas en los que se mete constantemente. Su fama se acrecentó y dicen que el actor fue poseído por su personaje en la vida real, originándole que muchas mujeres quisieran estar con el galán de moda. También se rumoró que el hecho de involucrarse con la mujer de un reconocido narcotraficante de la región costeña representaría su sentencia de muerte. El 10 de abril de 1986, cuando departía con varios amigos en una discoteca en la ciudad de Barranquilla, Jaime Saldarriaga fue ultimado a bala por sicarios. La noticia estremeció a toda Colombia. El medio artístico colombiano se vistió de luto, lamentando esa prematura y funesta partida. Los dejo con algunas escenas de El Siete Mujeres. Y oye, Emilio, ¿qué es eso? ¿Qué es eso qué? ¿Por qué vienes así? ¿Así cómo? No ha falado, como si te estuvieran persiguiendo. Espera, necesito que me hagas un favor. No tengo plata. No se trata de eso. Quiero que te duches, te cambies y me acompañes a salir. ¿Salir a dónde? Pues a tomar una copa, a comer algo por ahí en un sitio agradable. ¿Te suena? No, no me suena. ¿Qué? ¿Sí me suena? Me van y me van enseguida. No me falles. ¿Cuándo se ha dicho que Emilio Góngora le falla a una dama? Todo es muy sencillo, amorcito. Papá regresará hoy mismo de a tanques. Me dará el dinero que le solicité y listo todo para el matrificio. Ahora, tú en la mañana vas a decir que te vas para misa. Yo te estaré esperando en la iglesia. Adiós, Las Marías. Destino, la felicidad. Bueno, pero mi maleta. Cierto, ¿no? ¿Y qué? ¿Ya la tienes lista o qué? No, tengo que hacerla hoy. Pero yo no sé cómo la voy a sacar de la casa. Bueno, pongámosle de que sea muy sencillo. Yo llego esta noche en el jeep cuando todos estén durmiendo. Me acerco a tu ventana, tú me la pasas y yo. Ay, mi hijo. Yo tengo mucho miedo. ¿Por qué? Yo sé que estoy obrando muy mal. Pero si lo hago es porque te quiero mucho. Y tú no me vas a fallar, ¿verdad? ¿Por qué te voy a fallar? Bueno, no sé. Otra cosa. Si nos vamos mañana mismo, mañana mismo nos casamos, ¿verdad? Pues sí, 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 claro, sí. Pasado mañana o después, cuando amanezca, como dice la poesía. ¿Cómo cuando amanezca? El compromiso es ese. ¿De aquí a dónde nos vamos a ir? De aquí nos iremos para Santa Marta. Apreciados amigos y amigas, si les gusta la televisión de antaño, esas telenovelas y series que hicieron historia en la pantalla chica colombiana, si les interesa conocer detalles de las vidas de los actores, actrices, libretistas y personajes en general de la farándula nacional y latina, no duden en suscribirse a este canal y compartir sus videos. Hacen la voz. Ya somos 20.000 y seguimos creciendo. Muchas gracias a todos por su valiosa compañía. Hasta una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!